¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien y me acompañen en una receta más. Hoy prepararemos estos riquísimos deditos de pollo o fingers de pollo, como los conozcan, perfectos para un aperitivo, una botana o bien para ponerlos encima de una ensaladita. Para esta receta tenemos aquí 2 libras y medio de pollo. Yo estoy usando, estos son como pechuga, es de esa de la parte más blandita de la pechuga. Como quiera pueden usar ustedes pechuga y la van a partir más delgadita. También esta la vamos a partir. Y voy a usar de este confleis del gallito, este lo vamos a moler, si tienen un procesador de alimentos en una licuadora. Harina de todo uso. Tenemos aquí 4 huevos, sal, ajo en polvo, pimienta. Y como aderezos vamos a ocupar, aquí tenemos ranch, salsa capsule y este aderezo de chipotle. Este también ya lo tengo en una receta, en los taquitos de pescado estilo encenada. Después se los voy a sacar así, solito. Bueno, vamos a empezar por partir el pollo. Este en Estados Unidos ya lo venden así las piecitas. Es, se llama Chicken Tender, es la pieza más blandita. Pero si ustedes no lo consiguen así, pues pueden usar la pechuga entera. Nada más la hacen así como más delgaditos o a la medida que ustedes la quieran. Pero miren, este está muy blandito. Este lo estamos partiendo así en dos, nada más. Miren, aquí ya tengo el confleis del gallito en el Nutribulli. Si no tuvieran de este, pues lo pueden moler en la licuadora. Y si no, pues también lo pueden comprar ya molido. Aquí ya tenemos el pan molido. Vamos a condimentarlo nosotros. Si lo compraran ustedes ya viene condimentado, así que pues ya no necesitarían de ponerle nada. Pero así lo vamos a condimentar a nuestro gusto. Le voy a poner media cucharadita cafetera de ajo en polvo. Y media de sal aquí en el pan. Y le vamos a poner un cuartito de cucharadita de pimienta. Ahora sí vamos a integrarlo aquí. Ya tenemos nuestro pan condimentado. Vamos a poner aquí los huevos. Ya ustedes van a usar, depende de la cantidad de pollo que quieran hacer. Miren, aquí al huevo yo le voy a poner un cuartito de cucharadita cafetera de condimentos también. Para que agarre bien, se sazone bien el pollo. Igual de pimienta. Y ahora sí nada más batimos así el huevo. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos nuestras tiritas de pollo. Nuestros fingers. Vamos primero aquí a nadinarlos. Así bien para que se le vaya a pegar el huevo. Y luego lo metemos al huevo. Y luego lo revolcamos aquí en el pan. Que quede bien, bien. Ya tengo el aceite calentando. Así que lo que hacemos aquí unos cuantos. Por mientras el aceite se calienta. Y así vamos a estar haciendo. La harina, el huevo. El pan. Van a ver que ricos van a quedar con los aderezos. Bueno, aquí ya que tenemos nuestro aceite caliente. Le bajamos al fuego para que se nos cosa bien el pollo. Y ya tenemos aquí los pollos ya bien empanizaditos. Tiene que tener más o menos mucho aceite. Y le bajamos al fuego para que no se nos quemen y puedan cocerse bien. Vamos a poner los que nos quepan en la cazuela. Después de unos minutitos, miren, vamos a cuidar que no se nos queme. Apenas se está agarrando el doradito perfecto. Para que se nos cozan bien de los dos lados. Pero como les digo, pues el pollo está bien blandito. Y ya tenemos. Miren, aquí ya vamos a sacar los primeros deditos. Y eso depende de cómo lo quieran ustedes. Yo para mí aquí están perfectos. Y se vamos a seguir. Depende de la cantidad que hagan ustedes hasta que terminemos con todo. Bueno, miren, pues aquí ya tenemos nuestros deditos de pollo. Vamos a probar. Ahora me acompaña Alejandra. A ella le encanta el pollo. Así que esta receta es perfecta para hacerselas a nuestros niños. Y muy rica queda. Así que vamos a probar. Agarra un dedito, oiga. Yo voy a probar con el aderezo de chipotle. Porque a mí me encanta. A la niña le gusta mucho el ranch. O la salsa capsule. Ya con lo que quieran ustedes. Miren, quedó bien blandito el pollo. Por eso le digo que esta pechuga está bien blandita. ¿Está bueno, hija? Sí. ¿Se lo recomiendo? Sí. ¿Se lo hagan así? Ok. Pues bueno, amigos y amigas. Espero les haya gustado esta receta. Como les digo, es muy fácil para preparársela a nuestros hijos. Para una botanita. Espero y la preparen. Y la compartan con otras personas. Denle dedito arriba. Si les gustó la receta. Y espero y me acompañen en una próxima receta. Hasta luego. ¡Hasta luego! Aplausos. Gracias.